¿Cómo podemos vencer al estado profundo desde la conciencia? Porque todo el trabajo depende de nosotros y cambiar toda esta situación y revertir toda esta situación también depende de nosotros. Lo que te voy a comentar aquí tiene mucho que ver con el trabajo interno que cada uno esté dispuesto a hacer. ¿Se va a iluminar lo que haya dentro de ti, mis amores? Nada más. Necesitamos empezar a cambiar el fondo y no solo la forma. El nuevo ciclo está listo para que todo el mundo lo disfrute, pero estará en resonancia con lo que haya dentro de ti. ¿Te has puesto a pensar qué papel juega la conciencia individual y colectiva en la transformación de los sistemas opresivos? ¿Y cómo se puede despertar de conciencia de los humanos, desafiar y desmantelar todas estas estructuras de esto que hemos llamado o que sabemos que se llama el estado profundo? Bueno, este término se utiliza para hablar de esta supuesta red oculta que mueve y teje los hilos a nivel del poder económico, político, judicial, armamentístico. Y esto controla el planeta entero. Sabemos que todos los países firman acuerdos y tratados que van alrededor de ciertas agendas, de ciertos acuerdos, pero detrás de ello hay unos tres manejes de unos personajes que mueven los hilos para que esas agendas se cumplan, ¿no? Esa red opera para manipular y dirigir los eventos a su favor. ¡Gracias!